¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! Olorna que brilla en mi sangre Se oye el rumbo de un cañonazo Olorna que brilla en mi sangre Se oye el rumbo de un cañonazo Esta barra anda querida Viene a darte un feliz año Esta barra anda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Es nuestro conjunto A leiré sencillo A leiré sencillo Es nuestro conjunto A leiré sencillo Todo el que lo escucha Todo el que lo escucha Le toma cariño Todo el que lo escucha Todo el que lo escucha Le toma cariño Olorna que brilla en mi sangre Se oye el rumbo de un cañonazo Olorna que brilla en mi sangre Se oye el rumbo de un cañonazo Esta barra anda querida Esta barra anda querida Viene a darte un feliz año Esta barra anda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ella Nosotros cantamos en la Navidad Nosotras cantamos en la Navidad Bellos aguinaldos, bellos aguinaldos de felicidad Bellos aguinaldos, bellos aguinaldos de felicidad Oh luna que brilla mi sangre, se oye rumbo de un cañonazo Oh luna que brilla mi sangre, se oye rumbo de un cañonazo Esta parranda querida, viene a darte un feliz año Esta parranda querida, viene a darte un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ti Al niño en mis ojos, un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ellos Un feliz año para todos, un feliz año